Hola muy bien chicos, ¿qué tal están? Aquí estamos con un nuevo videíto y en este videíto estamos con este señor que la está pasando pero pipa con el veneno. Dios, este señor es que me está viendo con cara de culpable, como si fuera yo el que ha provocado todo esto. Bueno, yo lo salvo siempre pero el mismo señor, exactamente el mismo señor, cae en el mismo lugar. De verdad es como si esta cosa tuviera un lugar muy llamativo para él. Cuide mi espalda. Uy, ¿qué? Uy, estás a un toque, cuidado mano, estás a un toque, está a un toque. Bueno, entonces en el episodio del día de hoy vamos a estar usando lo último de hierro que tenemos en hacernos unas tijeras para obtener pasto. ¿No tuvieras, pero pasto? ¿Acaso ya quemaste, coévita? ¿Cómo vas? Pasto. Creo. No estoy seguro si es pasto. Pero entonces tendríamos que meter esto aquí. Ay, no era esto. Entonces, otro tipo de pasto. Esto es hierba alta. No sé si es hierba alta o hierba baja. Esto es hierba. No importa cómo lo pongas, esto es hierba. Entonces no es hierba, pero tenemos que buscar un tipo de pasto diferente. Y ese pasto lo podemos convertir en una especie de árbol no muerto. Pero bueno, yo veo todos los pastos iguales. No sé ustedes si ven una diferencia entre estos, pero yo lo veo todo exactamente igual. Claro. Yo lo veo como si fuera pasto sin más. No veo algo en especial en el suelo. A ver. Por aquí hay mucha vegetación. Debe haber un tipo de pasto. Y de paso aprovechamos para investigar un poco más, ya que no hemos visto mucho el mundo. De hecho, ya encontramos algo nuevo. Bueno. Árbol rojo. Ya lo tenemos. Estos pilares son algo. Están huecos. Pero no tienen nada. Un cerdito. Otro, otra grita. Investigamos hasta encontrar el pasto. Estoy viendo mucho hacia el suelo, pero... No encuentro el pasto. No encuentro dónde está el pasto. Voy a tener que sacarme la mochila porque se está cero de noche. Y más sangre como que no es el plan de no obtener. Vemos esto. Dormimos un segundo. No se preocupen porque no guardo spawn aquí. Detrás de mí hay un objeto. Detrás de mí. Guau. Aunque venena. Envenena y envenena. Bueno. Envenenaba. Un objeto. Detrás de mí había un bicho. No, un objeto. Aunque déjenme ver. Creo que estaba en el infusor. En el infusor, de hecho. Y era por aquí buscamos esto que era el arbusto muerto. ¿De dónde está el arbusto muerto? No sé si ustedes conozcan, pero yo no conozco arbustos muertos. Al menos no está el momento. Uyuyuy. Estos son arbustos vivos. Es que no hay nada más vivo que este arbusto. Voy a buscar en el desierto. A ver si uno de esas sale siendo un arbusto no muerto. Uy, un ampache. Ah, bonito. A ver. El desierto creo que estaba por esta zona. Si no me equivoco. Un poquito más al lado del acumulador ambiental. A ver. Pasto, hierbas, flores. Y esto. No está en un... Una ardilla. Es la primera vez que se ve una ardilla. Ah... Está el árbol bonito. La sabana tiene mucha apariencia de tener cosas muertas, pero todo está vivo ahí. Uh... En el desierto... Creo que en el desierto tenemos más probabilidades de encontrar cosas muertas. Uh... Creo. El acumulador está tranquilo. Hmm... ¿Y el desierto? Aquí está el desierto. Estos deben ser arbustos muertos. Dios, como... Como me costó encontrar un arbusto muerto. Es el propio Minecraft. Y es la primera vez que lo veo. Estos arbustos son del propio Minecraft. Y nunca los había visto en mi vida. Creo que estas son las ramitas. Las clásicas ramitas. Pero le cambiaron la apariencia. Ok. Con lo que tengo ya podemos regresar a base. Este camino está hasta la base. Podría poner hasta una waystone justo aquí. En el acumulador ambiental. O incluso donde estaba la medusa. Puedo poner un waystone para no tener que hacer este camino de nuevo. ¿Uy? ¿Qué es lo que me encontré? ¿Qué es esto? Estaban de regreso y encontré como un par de... Bellitas por aquí. Y había una calabaza malvada justo aquí. Le doy clic derecho. Le doy algo. No sé. Voy a guardar cositas para ver si me sale algo. Si lo rompo, ¿qué pasa? Un caballo. Corre. Corre. ¡Auch! ¡Guau! No, no. Disculpe. Disculpe usted. Disculpe usted, señor. Disculpe. La bromita. Bromita, señor. Pues desapareció. Ah, se queda ahí. Entonces, desde aquí. Le voy a poner un hechizo de más daño a esto. Mucho daño. Apunto. Disparo. Pero tiene que estar en el hechizo. Apunto y disparo. Tómalo. Desde esta distancia no creo que me empiece a atacar. No, pero yo sí que le hago buen daño. Primero mato al caballo. Me alejo de sus criaturas. El enemigo está por el frente, supuestamente. Ahí está. Apunto. Disparo. Bien. Lo estoy bajando desde lejos. Como todo un camper. Le estaré siendo daño porque esta cosa muere de dos tiros. Bueno, de dos golpes. Pero de estos tiros no muere. ¿Dónde está? No lo veo. Debe estar cerca porque aún quedan muchas de estas cositas. ¿Dónde está el señor nacido en el cabos? ¿Dónde está el señor nacido en el cabos? Este tipo aún no lo conozco. No sé nada de él. ¿Desapareció? No creo. Debe estar por aquí cerca. Por aquí enfrente. Lo que sé. El encuentro le voy a intentar mechar. Pelear cuerpo a cuerpo. Voy a buscar por la parte donde él ha aparecido. Son bichos. Un huevo. Bien. Acá está mi cama. Un burro. Ya, pero. Y el bicho. Por allá enfrente hay más. Pero no creo que esté por allá. Está muy lejos. Enfrente hay un par de cosas. No creo que haya desaparecido. Son difíciles encontrar. Bueno chicos. Estuve buscando a la calabaza malvada durante un buen tiempo. Y no lo he encontrado. Así que continuamos con lo que estábamos haciendo. Y era. Venir a este infusor de sangre. Y de hecho he llenado un montón de mi infusor. Con las calaveras. O calabazas. Lo ponemos. Se llena. Y ponemos un arbusto muerto. Y esta cosa poco a poco va a ir cargándose. Mientras hace eso. Podemos ir a traer un poco más de arena. Para hacer más botellitas. Y con eso poder ver cómo funciona el rifle. Que creo que el rifle pudo haber sido clave. De hecho yo también veo un poco de calabazas. Quizás haya otro de esos por ahí. Quizás. Lo dudo. Pero quizás. Ok. Bloque de arcilla. No me llama la atención aún. Quitamos todo esto. Súper bonito. Súper tranquilo. Un Minecraft común y corriente. Venga. Sin calabazas malvadas. Sin sangre. No hay un gran mazmorra de monstruos que son mucho más residentes de lo normal debajo de nosotros. Las cuevas son claras. Un muro tranquilo. Señor. Por favor. Salgas de ahí. Dios. Este tipo es un suicida. Yo sé que de ahí no lo puedo sacar. De aunque vaciar todo eso. Voy a poner por aquí. Un poco de cristal. Acá está el cristal. El cristal para que lo quería. Quería también para algo más. Pero no me acuerdo el que. Era uno de cristal aquí. Eso sí me acuerdo. Había uno que estará aquí. Pero creo que esa era la jeringa. Son tres. Déjenme ver cuánto necesito para llenar esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entonces dos más. Uno. Y uno más de estos. Perfecto. Voy a ver si así puedo llenar este. Estas botellas. No. Necesito tenerlos en un cubo. O la humanidad. Este tipo ya está agonizando. Una botellita. Y con muchas botellas las que necesito. Dos. Pero ¿por qué no lo pone en mi inventario acá? Seis. Me faltarían dos más. No es tan fácil obtener esta cosa al parecer. Mientras voy a ver si hay patatas. Que sí hay de hecho pero pocas. A ver voy a ver esto. Ya está hecho. Brote no muerto. Esto lo plantamos como si fuera un árbol normal. De hecho lo quiero plantar cerca. Aquí. Vamos a quitar todo esto. Ponemos el brote aquí. De hecho no. Aquí. Creo. Y lo tenemos que hacer crecer. Vamos a hacerlo crecer. Y lo que me gusta de esto es que tiene una interacción peculiar. Una interacción súper bonita. Vamos a dejar lo que no necesitemos. Bien. Y esto era así. Crecía. Creo que crecía. Eso es. Crecía. Y sus hojas. Esas hojas de ahí. Van a hacer que caiga sangre. De esta forma. Y con esto. Y la jeringa. Podemos ir. Tomando poco a poco. ¿Lo ven? 17. Pero aparte de esto. Hay una especie de recolector de sangre automático. Que va a ir trayendo la sangre. Hacia. Un contenedor que tenemos que crear. Así que antes de continuar. Lo que voy a hacer es ver. Si me deja su semilla. Y luego talo. Quiero ver si me deja su semilla. Ok. Tenemos un problema. Y es que. No tenemos su semilla. Así que necesitaremos muchos de estos arbustos no muertos. Digo. Arbustos muertos. Que mientras eso se hace. Vamos recolectando un poco de patatas. Patatas. Vamos a ver dónde hay. Patatas. Y necesito un par de patatas venenosas. De hecho necesito 8 patatas venenosas para tener todo. Que acá no hay. Acá patatas venenosas 1. Creo que con esto tengo ¿no? Con 1. A ver cómo era. Así. Un derecho. Abríamos esto. Y poníamos todas las patatas. 4. Y necesitamos un par más. 4. Uno más por si acaso. Ya está. Con esto ya tenemos. Supuestamente era. Así. De esta forma poníamos 4. Y teníamos una botellita. Esta botella junto a esto. Teníamos otra de estas. Y nos faltaría una más. Y de hecho nos repite. Podemos repetir hacer lo mismo. Y ponemos botella. Tenemos ya esto. Esto me lo puedo tomar. De hecho me lo puedo tomar. Venga. Entonces lo que quería hacer era. Llenar esta cosita. Con veneno. Tenemos un tanque de poción. Un tanque de veneno. Y con esto ya podemos hacer. Dos cosas. Uno que sería. Esto. Y esto. Esto se hace con el rifle. Y este otro se hace con otra cosita. Pero quería probar primero con el rifle. A ver qué tal sale. Entonces ponemos el rifle. Y el tanque. Y tenemos. Un lanzador de pociones. Que de hecho creo que es el mismo de antes. ¿No? Me pregunto. ¿Cómo se hace? Me dice que se hace con un rifle. O con uno de estos. Qué raro. Esto más. Un tanque de poción. Un tanque de. De veneno. Podemos tener lo mismo. Qué raro. Ok. Ya es de noche. Ahora si lo quiero probar con algo. O alguien. Así que vamos a intentar. Lanzar esto. Tenemos un rifle. Bien. Ahora tenemos que apuntar. Hacia. Un animal. O enemigo. De hecho tenemos granjas. Por algún lado. Tenemos alguna granja. Y acá a la izquierda. Tenemos un granja. Venga. Granja. Granja. Acá está. Vamos a probarlo con una de estas vacas. Aunque dos vacas estén vivas. Me vale. Entonces. Apuntamos. Disparamos. Así. Tiene varios usos. Tiene 100 usos. Esta vaca le dispare. Y ahora tiene veneno 4. Y ahora tiene veneno 4. Está loco este señor. Tiene veneno 4. Y por un buen tiempo. Eso podría dejar a cualquier enemigo. A un corazón de vida. Esto podría matar a cualquier enemigo. En un solo tiro. Poder dejarlo a medio corazón. Esta cosa es un arma muy potente. Y además se recarga fácil. Con simplemente patatas. Y ya. Y botellas. Patatas y botellas. Esto ya está al 100%. Funciona muy rápido. Sinceramente. Entonces continuando con esto. Dejamos esto en el suelo. Y lo hacemos crecer con. Un poco de. Polvo de hueso. Perfecto. Aunque el otro me gustaba más. Por la altura. Pero bueno. Y ahora sí. Después de completar. Esta primera parte. De lo que viene siendo. El mod de sangre. Me gustaría pasar. A lo que viene siendo. El mod de magia. Bueno. El mod de sangre. El mod de. De malvada. Malvadosidad. Luego. Quiero pasar al mod de sangre. Y luego de esto. Vamos a una mina. Pero creo que eso. Para el siguiente episodio. Porque en la mina. Vamos a encontrar diamantes. Y con diamantes. Podemos obtener. Un pico con fortuna 5. Y con eso. Tener mucha más ventaja. Para avanzar rápido. En el mod. En el mod de Epicraft. Este lugar ya está quedando. Super bonito. Pero super super bonito. Entonces. Para continuar con lo que estábamos haciendo. Por aquí. Voy a venir un rato. Y tener roca. O bueno. Piedra. Roca no. Piedra. Por acá tendríamos alguno. Sé que he guardado un poco. Esto también necesitamos. Roca. Acá tenemos piedra. Yo pensaba que alguien me estaba viendo a través de las ventanas. Pero era el árbol. Lo abrí de hecho. Listo. Y ahora ponemos como una especie de horno. Con piedra. Y en el centro ponemos uno de estos gemas fuente. Y con esto tenemos ocho fuentes de piedra. Esta cosa se ve en decorativo. Pero además de decorativo. Funciona también para hacer esta maravilla maravillosa. Y déjenme ver un poco cómo era. Sí. Era así. No crean que es otra cosa. Ponemos esto. Y pepitas izquierda y derecha. Y ahora tenemos este pedestal arcano. Este pedestal arcano. Lo que va a hacer es ayudarnos. En lo que es el. Cómo lo explico. Cómo lo explico. Cómo lo explico. Este pedestal nos va a ayudar a hacer. Una especie de. Esencias de la naturaleza. Creo que ya lo había dicho en otro. Capítulo. Pero la esencia de la naturaleza. Va a servirnos para ayudarnos a obtener más. Magia. Más cosas mágicas. Entonces esto lo tenemos que poner. En un lugar amplio como este. Porque esto es una especie de mesa de crafteo. Vamos a tener que poner otras cositas aquí. Pero aún quiero ver cuáles cosas son. Ok. Ya entendí. Entonces lo que tenemos que hacer es poner estas pedestales alrededor de esta cosa. Que es lo que nos da las gemas. Ponemos uno. Creo que necesitamos como mínimo tres de estas. Así que voy a hacer dos más. Espero que me alcance para dos más. Sí. Me alcanza. Sobrado. Entonces tenemos cuatro. Esta es para uno. Entonces hacemos otro más. Y con esto terminamos de hacer estas dos. De esta forma. Ponemos dos aquí. Y dos más por aquí. Perfecto. Tres pedestales. Creo que ahora falta la parte difícil. Y es que necesitaremos creo que nieve para hacer la esencia de agua. A ver. Supuestamente esto ya está funcionando. Esta cosa agrónoma lo que va a hacer es traer energía de alrededor de estas cosas para llenar este potecito. Este potecito lleno lo que va a hacer es amplificar la velocidad a la que se hacen nuestras cosas. Hasta ahora la única cosa que sabíamos hacer eran estas gemas. Gemas fuente. Pero ahora podemos hacer con tres pedestales como mínimo. Otras cosas como esencias. Dejen de ver si tengo para la primera. A ver. Acá tenemos la esencia de adjuración. Que se hace con ojo de araña fermentado, leche y azúcar. Parece fácil la verdad. Y esta cosa en el centro que es donde tenemos que ponerlo. Acá tenemos cuerno de Wilden. No sé qué es un Wilden. Tenemos un libro y fragmentos de carbuncle. Bueno, bueno, bueno. A la de Wilden. ¿Qué es un Wilden? Lo escucho por todos lados pero no sé qué es. Este es el de tierra que se hace con tierra normal y hierro que no tenemos a motones y semillas. Parece fácil. Este es con pólvora, mechero y antorcha. Súper simple también. Y este que es de manipulación con un reloj, un botón y uno de redstone. Y además tenemos también el de agua que es con agua, algas y nieve. Lo más simple que he visto hasta el momento está entre la de la tierra pero necesita hierro y el de fuego. Pero también necesita hierro. Voy a intentar el de fuego porque hay algo que me llama la atención. Y es que creo que puedo ir a picar pero mucho más pro. Creo que puedo ir a picar pero mucho más pro con el de fuego. Porque hay una cosa que te hace explosiones y además hay otra magia que hace que después de una explosión no se eliminen los objetos. Y eso me puede dar muchos recursos. Solo que no sé dónde está. Ah, pedernal no tengo, ¿no? Creo que tenía un mechero por algún lado. Ya traje un poquito de lo que es la pedernal y con esto puedo hacer otro mechero. De esta forma. Creo que se puede hacer algo con el pedernal, no parece. Entonces, lo que tenemos que hacer con esto es poner en cualquier orden. No hay un orden en específico. Tenemos que poner el mechero, la pólvora y las antorchas que están aquí. Entonces, ponemos pedernal, el encendedor, antorcha y pólvora. Ahora, en el centro para que se active ponemos una gema fuente. Que siempre se va a necesitar una de estas para hacer una esencia. Lo ponemos. Y como ven ya va 20%, 30% y eso que tiene este generador al costado. Está gastando un montón. Pero el generador agrónomo también está sacando un montón de energía de los cultivos. Ahí ya se creó. Bien, tenemos ahora una esencia de fuego. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 esencias, si no me equivoco. Y con esto podemos ya hacer algunas cositas interesantes. A ver, déjenme. Ahí está. Déjenme ver qué esencias podemos usar acá. Esta esencia usa otra. Este es un pico. Esencia de agua. Esencia de tierra. Manipulación. Tierra. Manipulación. 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 Esto no sé qué es. Bueno. Creo que ninguna, ninguna esencia es de fuego en el tier 1. Voy a ver si en el tier 2 hay algo más. Acá. Juegos artificiales. Pero necesito una estrella de fuego artificial que no sé cómo se obtiene. Pero acá veo algo más interesante. Provoca una explosión. Puede ser. Necesitas dinamita, un montón de dinamita y una carga ignia. Dependiendo si tengo la carga ignia, lo podemos hacer. No creo tener cargas ignias. Pero por comprobar. Sí, ya que no comprobamos. Sí, con pólvora, carbón vegetal o carbón normal. ¿Cómo es? Con carbón, pólvora y esencia de fuego se hacen estas cosas. Pero puedo hacer una con polvo de blaze, pólvora y carbón. Polvo de blaze si tengo. Acá lo tengo creo. Polvo de blaze. Carbón. No sé si vegetal también. No sé si carbón normal también funcione. Pero tengo estos dos. ¿Y qué más será? Pólvora. Creo que sí puedo. Vamos a ver si funciona. Sí, sí funciona. Entonces tengo carga ignia y me faltarían las dinamitas. Que no me acuerdo cómo se hacían. Dinamitas. Que se hace con dinamita normal, arena y pólvora. Pólvora son tres, ¿no? La arena es lo único que me falta siempre. Es magia, pero creí que nunca lo iba a utilizar. Pero lo estoy usando un montón. Bueno. Necesitamos. Creo que eran cuatro por cada dinamita. Cuatro por tres. O cuatro. No sé. Cuatro por tres son doce. Por cuatro serían dieciséis. Así que tengo que sacar mucho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Una. Y. Dos. Tres. Cuatro. Por acá también. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y una más. Una. Dos. Tres. Cuatro. Bien. Tenemos ya acá un montón. Así que volvemos rápido. Lo bueno de esto es que no necesita tiempo de fabricación y podríamos hacerlo rápido. A ver, creo que era algo tal que así. Eran tres. Bueno, lo quedé sin polvora. Y esto. Sí, está bien así. Tenemos ya tres dinamitas. Vamos a ver si nos deja. Uy, espada. Gratier dos. Y estaba por aquí. En algún lado. Acá. Bien. Tenemos todo lo necesario. Entonces lanzamos la carga ígnea. Bueno, la esencia de fuego. Una carga ígnea. Y tres dinamitas. Tenemos nueva receta. Que lo que hace es una explosión, supuestamente. Y ahora, supuestamente, si vengo a un espacio blanco, puedo decir. Quiero que esto sea un proyectil. Que de hecho, con que ya sea un proyectil, me gasta mana. Si no es un proyectil, no gasta mana. Es una estafa. Entonces, quiero que sea un proyectil. Quiero que haga boom. Ah, no puedo hacer esto porque dice que necesito un libro mejor. Mi libro no es tan poderoso para usar esto. Bueno. Qué tristeza. Necesitamos tres diamantes. Y blazes. Así que tenemos que ir al infierno. Ok, chicos. Al parecer, ahora estoy estancado. Porque necesito diamantes para hacer cualquier cosa. Vaya. Entonces, me voy a preparar para el siguiente episodio. Tengo una barra a la derecha. Que no sé qué es. Lo ven por aquí. Tengo una barra. Que creo que es de sangre. Pero no puedo avanzar más en lo que viene siendo los mods de sangre y todo eso. Porque no tengo lo necesario. Así que, antes de terminar el episodio del día, quiero hacer algo llamado tanques. Tanques, si no me equivoco. Tanque. Sí. Tanque este normalito. Que esto puede almacenar cualquier tipo de líquidos. Y se pueden hacer cada vez más y más grandes si los juntas a otros. Así que voy a hacer dos bloques de... Eh... Dos bloques oscuros. Ah, pero no tengo hierro. Vaya, estoy estancado. Pues en el siguiente episodio voy a procurar sacar mucho diamante. Voy a sacar técnicas para sacar diamantes. Voy a aprender técnicas. Y voy a sacar un montón, un montón de diamantes. De verdad. Voy a sacar tantos diamantes que no me van a faltar en la vida. De verdad. Se los prometo. Así que, chicos. Yo por aquí voy a ir despidiendo el episodio del día. Espero que les haya gustado. Lo cual, bueno. Rarete. Y bueno, si les ha gustado, no voy a pedir likes ni nada. Porque sé que si lo pido va a ser como decirles que no lo hagan. Así que... Sin más, nos vemos en el siguiente episodio, chicos. Nos vemos. Bye. Chao.